...completa de Carlos Garbel. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡970.000! ¡Gracias! ¡Qué hermosa la casa! Quiero ver la cajita, ver cómo está adentro. ¿Puedo verla? Sí, claro, hay gran aplausos. ¡Oh, qué lindo! Yo lo he entrenado ahí a lo especial. Si hay anteojos viejas, no veo nada. Señora Presidenta, entre usted y nosotros, y a ver, expresa... Siempre habrá una canción. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. ¿Quieres escribir? ¿Lo vieron de escribir? Sí, no. Son terribles. No, le entera. Son terribles. Terribles, realmente son un grado. Muchas suertes, felicidades. Gracias, maestro. No se olvide que de usted depende de mí. Gracias, muchas gracias. Yo creo que dependemos todos de tu caso. Bueno, la verdad que para mí, como presidenta de todos los argentinos, estar ante tantas glorias, porque yo digo, son glorias nacionales. El maestro Estampone, Violeta, Rivas, y el maestro Fabián, el club del clan, por Dios, no me puedo... Bueno, ahí me siento, ahí tengo los años que tengo, están todos juntos. Víctor Heredia, Horacio, Cacho Castaña, César Isela, Guillermito Fernández, que yo no me quiero olvidar de nadie. Todos, todos, Horacio Ferrer, esa maravilla de composición junto a Astro Piazor, la verdad que el reconocimiento, nosotros hemos querido hacer durante toda nuestra gestión de gobierno, un reconocimiento a los creadores del arte popular en la Argentina. Y el reconocimiento no pasa únicamente por convocar a alguien y homenajearlo, decirle, vos sos una gloria y esto. El reconocimiento pasa también por reconocerle los derechos, que esos autores, compositores, actores, directores de cine tienen, y hacerlos efectivos, o sea, hacer efectivos los derechos de los argentinos en todas sus dimensiones, como creadores, como artistas, que nos hacen pasar buenos momentos, que además nos traen, nos retrotraen. Bueno, a Horacio Guaraní, ahí lo veo también. Qué sé yo, es parte de mi juventud, es parte de mi vida, es parte de la vida de los argentinos, ¿no? Y la verdad que si nos va bien a todos, nos va bien a todos. Si me va bien a mí, también me va bien a todos los argentinos, por lo que soy la Presidenta. Pero para que me vaya bien a mí, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo sola no puedo. Y sobre todo cuando decís mujer, es un poquitito más difícil. Te la hacen un poquito más difícil siempre. Así que nada, agradecerles a todos la presencia aquí, este regalo maravilloso de las obras completas de Carlos Gardel, bueno, digamos el símbolo, el ícono de la Argentina, y agradecerles todo lo que han hecho y siguen haciendo por el arte popular. que en realidad, tal vez es una redundancia, el arte es arte, no hay arte impopular o arte más intelectual. El arte es aquel que llega al pueblo de una u otra manera, que lo interpreta, que lo siente, que lo canta, que lo escucha, que lo repite, que lo recuerda. Bueno, y la verdad que cada uno de ustedes es algo inolvidable en el alma de distintos argentinos, a los que les gusta Cesar Iselo, a los que les gusta Víctor Heredia, Horacio Copani, Piolete Rivas, a los que se deleitan con Cacho Castaño, a este maestro que es Atilio Estampone, a inolvidable y siempre presente Horacio Guaraní, a todos, no me quiero olvidar de nadie. Todos ustedes son un cachito de la Argentina, y todos juntos somos la Argentina. Los que estamos acá y los que no están acá, pero nos están mirando desde sus casas y de sus hogares. Para todos ellos y para todos ustedes, muchas gracias y un gran aplauso. Gracias. Para que más chicos de la familia duermen con música. Ah, ¿con infantiles? Sí. Sí, claro, vamos. Dale, vamos. Sí, claro, vamos. Es imposible, mi bien, mi bien. Mi imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. ¡Fuerza! Sí. Si tengo algo pensativo, yo solo estoy. Deliro por la falsilla, aunque apagado, mi amor, mi amor. Deliro por la falsilla, aunque apagado, mi amor. Mi amor, si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día En tus ocultos amores, palomas te contaría Pero ese inútil mi anhelo jamás, jamás Vivo solo para amar Callado y triste, llorando Vivo solo para amarte Callado y triste, llorando Muchas gracias 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 Gracias